Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar esta rica y super fácil torta helada, bastante económica, super sabrosa, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerla. Vamos a estar usando tres cajitas de helado, en este caso tengo sabor vainilla, chocolate y frutilla, y voy a prepararlo de la manera que dice la cajita, que es con 250 mililitros de leche por cada sabor. También tengo pionono, arrollado o brazo de gitano, depende el país, el nombre, voy a usar dos unidades, también chocolate amargo, en este caso tres barritas, frutillas o fresas que ya están lavadas, también tenemos dulce de leche y opcional salsa de chocolate para decorar. Y la torta la voy a armar en este molde redondo, pero pueden usar el que ustedes tengan, y voy a necesitar papel film para recubrirlo. Bueno chicos, y lo primero que vamos a hacer es recubrir este molde con el papel film que les comentaba, para eso lo estoy humedeciendo un poquito con agua para que se pegue mejor el papel. Como este papel film no es muy ancho, le voy a poner dos hojas para recubrir bien el molde y que sobre un poquito. Ven con el agua queda perfectamente pegado el papel, así que este ahora lo vamos a reservar mientras seguimos con el próximo paso. El siguiente paso es preparar un arrollado común y corriente con dulce de leche. Entonces acá tengo la masa y la estoy cubriendo con este dulce de leche, este es estilo colonial, no es el repostero, así que le van a poner una porción de dulce a toda la masa. Y esto no tiene ningún secreto, una vez que pusimos el dulce de leche lo vamos a enrollar. Típico arrollado argentino con dulce de leche. Vamos a ir cortando porciones y las vamos a poner en un platito. Con estos arrolladitos vamos a ir completando o cubriendo, mejor dicho, todo el molde que habíamos reservado. Acá estamos con el molde, con toda la base del molde cubierta con los arrollados que habíamos hecho. Y el segundo pionono lo puse en la mesa, sobre la mesada, y lo que voy a hacer es cortar un disco, un disco del tamaño del molde. Esta va a ser la tapa final. Así que este disquito lo voy a apoyar sobre un plato y lo voy a reservar tapado para que no se seque. Para hacer el helado se van a guiar con las instrucciones del envase. En este caso es agregar 250 centímetros cúbicos o mililitros de leche en un bowl. Y el sabor elegido, en este caso yo voy a hacer primero el de chocolate. Voy a batir con batidora eléctrica o a mano, con batidora eléctrica durante 5 minutos, a mano 8 minutos más o menos, hasta que la mezcla quede bastante cremosa. Ya que está bien batidito el helado de chocolate, le voy a agregar las barritas que las piqué en trocitos pequeños. Y voy a mezclar para integrar. Sobre los arrollados voy a agregar la mezcla de chocolate y con ayuda de una cuchara o una espátula voy a cubrir. Voy a dar unos golpecitos para que se nivele bien la mezcla. Y voy a llevar al freezer durante media hora para que tome un poquito de consistencia. Mientras esperaba que cuaje el helado de chocolate, preparé el de vainilla exactamente de la misma manera. Así que acá lo tenemos. Voy a sacar el molde del freezer y se lo voy a agregar encima de la mezcla de chocolate. Voy a emparejar con la espátula, igual que habíamos hecho anteriormente. Y con una cucharita le voy a agregar unas porciones de dulce de leche, ahí por donde ustedes quieran. Yo voy a tratar de que queden bien distribuidas por toda la mezcla de vainilla. Y así le tapo con la mezcla. Otra vez voy a dar unos golpecitos para nivelar y voy a volver a llevar al frío durante media hora más. Bueno y por último preparé el helado de frutilla de la misma manera que el resto. Y le voy a agregar la fruta picadita y voy a mezclar. Para terminar voy a agregar el disco de Pio Nono que teníamos reservado y voy a presionar un poquito con las manos. Cubriendo con el papel film que había quedado extra en los bordes y con otra hoja más para cubrir por completo. La vamos a llevar al freezer como mínimo 3 horas antes de desmoldar. Y después de 3 horas ya tomó una buena consistencia. Entonces lo que voy a hacer es retirarle el papel film y la voy a dejar descansar unos 10-15 minutos para que no esté extremadamente dura y se despegue bien del molde. Y ahora con el plato de presentación la voy a desmoldar. Esto es algo que no les pasé en los ingredientes pero como es opcional, acá se los muestro, es baño de repostería. Puse un papel manteca sobre la mesada y estoy haciendo unas figuritas para ponérselas en los costados de la torta. Vamos a probar a ver qué tal queda. Esto después se deja enfriar en la heladera, se seca y ya las pueden usar. Y por acá les muestro la torta terminada con las figuritas que habíamos hecho. Acá la van a ver por dentro con los pedacitos de chocolate, frutilla y el dulce de leche. Pueden llevar la salsa que les había mostrado al principio a la mesa para que cada uno se la sirva a gusto. Y les aseguro que todos van a quedar muy contentos. Queda buenísima y sobre todo es mucho más económica que si la compramos hecha. Así que espero que les haya gustado este video. Si es así les agradezco por dejarme un like, compartirlo y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!